Tiempo para el ocio, tiempo para el arte, con una propuesta en la que el mundo del motor juega un papel diferente. Les presentamos una nueva iniciativa bautizada como Tri-Bar. Esta exposición, inspirada en el mundo de la Fórmula 1, se ha celebrado en la Galería Truman de Londres y ha contado con la presencia de numerosos aficionados y coleccionistas de todo el mundo. Además, en el acto de presentación de la muestra, estuvieron presentes los pilotos del equipo Baronda, Jacques Villeneuve y Olivier Panisse. Las sorpresas visuales de esta exposición saltan a la vista y confirman la repercusión social de la Fórmula 1. Las obras del creador británico Julian O'Pai destacan por sus enormes dimensiones como demuestran los portarretratos de Villeneuve y Panisse que tienen 17 metros de longitud. La colección expuesta en Londres está compuesta por cinco elementos en los que prima la búsqueda de la personalidad de los pilotos y de todos los elementos que le rodean en los grandes premios. Arte en movimiento. Arte con mayúsculas en la ciudad de Londres para reflejar el mundo de la velocidad en estado puro. El mundo de la Fórmula 1.